Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos otra vez en Liga Master de PES 2014 acá en FCGamersTV y bueno, estamos a punto de disputar la segunda jornada del Eredivice y bueno, con buenas perspectivas ya que ganamos la primera fecha por 1-0 ante el Tuente con un gol de la nueva incorporación estrella, se podría decir, de Okaka así que bueno, vamos a enfrentar a Wallwich, que viene octavo, empató su partido así que bueno, a ver qué nos sale contra el Wallwich, puede, ¿eh? Vamos, vamos, Bajea, ¿eh? Va a arrancar el partido, ¿eh? Señoras y señales, no me pusiste La coñamos de entrada Ahora sí Vamos, ¿eh? Vamos, a ver si no se puede ver, va Antonia ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Ay, Antonia! ¡No! ¡Se salió en el palo! No puedo creer, no puedo creer ¡Se salió en el Wallwich! ¡Se salió en el Wallwich! La toca Fuera, engancha, le da al arco ¡Palo! Segundo palo, no, no se puede creer Dos tiros en los palos en 20 minutos Increíble Lo tenemos, lo tenemos Engancho otra vez Toca al medio Falta ¡Falta! 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 ¡Tiro libre! ¡Qué lindo! ¡Y tarjeta! Puede estar el primero, ¿eh? Atención A ver quién le pega ¿Le pega Okaka? ¿Le pega Okaka? Sí, está listo Okaka Se viene el tiro libre de Okaka A ver si puede pasar la barrera Justo está el peticito Okaka va para el gol Okaka ¡Ay! No pasó la barrera Godi Godi Se va por afuera Va a desbordar Tiró al centro ¡Ay! Muy cerrado Salió Seda Está jugando bien, ¿eh? El goajear Nos tenemos contra el arco Al Wallwich La va a dar a Romedal Se la toca a Braver Braver para B ¡Uy! Va Castelen Zafamos ¡Uy! Nos salvamos, ¿eh? Saca fruto la presión del goajear ¡Vamos, vamos, vamos! Se viene a huevo Pot ¡Uy! La pierdo ¡Vamos! Juega para Castelen Castelen ¡Ay! ¡Usae! 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 Está habilitado Está habilitado Se nos vienen Saquemos la Le pegan la espalda ¡No! Menos mal Menos mal ¡Uy! Nos ganan en velocidad Son dentro nuestros defensores Saltamos antes Cerramos el cabezazo Overwolf para adelante Bien Y vamos a contra Y vamos a contra con Okaka ¡Está habilitísimo Okaka! ¡Sigo Okaka! ¡Sigo Okaka! ¡Sigo Okaka! ¡Okaka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gol queda! Otra vez Okaka Otra vez Okaka abriendo el marcador Dos partidos Dos goles para Okaka Que no No te perdona Okaka no perdona En el mano a mano Palo gol Miren que bien que parte ahí Habilitadísimo El defensor Sale tarde Y va Okaka solo Para el gol No se pone nervioso Definí bien Muy bien Contra el palo Golazo de Fede 1-0 Importante paso Minuto 65 Hay que aguantarlo Y tenerlo Va a seguir metiendo presión Juega para la media La recupera Overwolf Va Okaka otra vez Ay pasa en profundidad No pudo La recupera Okaka La recupera Okaka y engancha Centro Okaka ¡Uy! Le pegó Me la morfé con Okaka Era el centro Era centro atrás Pero Okaka está dulce Si Quiere seguir mojando Okaka Quiere seguir anotando goles Buena incorporación La Okaka Vale lo que se pagó por él A existencia Okaka ¡Buena! ¡Vamos de cabeza! ¡Uuuh! ¡Jajaja! Le había pegado en la mucca No sé dónde le pegó ¡Uuuh! ¡Uuuh! Okaka Barre el compañero Barre todo Okaka Barre lo que se mueve Okaka Potente Okaka Es fuerte Okaka Se viene ¡Uuuh! Pasan a los dos ¿Quién es? La corta muy bien ahí ¡Uy! Bien la defensa ¿Eh? Bien la defensa de Dodajer Y a jugar a los pases ahora A tocar Okaka Gira Okaka se la lleva Okaka pasa a todos ¡Corre! ¡Uuh! Me tiene en el medio Me crucé en el camino de Okaka Y se viene a Reddick Y engana a Reddick Se anima a Reddick Okaka por el ¡Aaah! ¡Ay! El chile le pegó mordido Okaka Lo molestaron a Okaka Lo molestaron a Okaka No pudo patear cómodo No puede salir el huacuy Lo tiene contra las cuerdas Se viene Haps Se anima Haps ¡Hap! ¡Uuuuh! ¡Haps! Salió bien el arquero Achicó bien el arquero Y se viene la segunda victoria Y había tirado el paso atrás Ganamos otra vez ¡Ay! Ganado El nuevo haja de nuevo Con Gondo Kaka Otra vez por la mínima diferencia Pero bueno Seguimos sumando Es lo importante Miracísimo Ganado Kaka la figura 7-5 Codí 7 No, la verdad que Los delanteros derechos Hasta ahora Vino Kaka, eh Están cumpliendo Kaka Bueno Nos vemos En la Tercera fecha De esta Apasionante Liga Master Con el que baja, eh Saludos Tercera fecha Tercera fecha